El paseo incluyó visitas al Museo de la Educación Gabriela Mistral y al Parque de Diversiones Fantasilandia en la Comuna de Santiago. Este programa tiene un total de 53 alumnos de las localidades más alejadas de la comuna, que son favorecidos con una beca que consiste en ser ubicados en casa de una familia tutora parecida a la propia durante el periodo escolar. Allí recibe alimentación, alojamiento, afectos y cuidados propios de un ambiente familiar que favorezca su desarrollo integral y permanencia en el sistema educacional. Este programa, que lleva 10 años implementándose en la comuna y que ejecuta la municipalidad, favorece a los estudiantes de educación básica, de enseñanza media, científico-humanista o técnico-profesional, de establecimientos municipales o particulares subvencionados, como asimismo de educación superior, en condición de vulnerabilidad, según explicó la directora de Dideco, Fabiola Messina. La finalidad total del programa es que los niños se mantengan estudiando, pero también durante el año hay que hacer un paréntesis para la entretención, para la educación, para la preparación. Entonces, hoy día lo que hemos hecho es recorrer un museo, ya el Museo de la Educación, y después nos dirigimos acá a Fantasilandia, ahora terminando la jornada muy contenta, los chiquillos lo han pasado muy bien. 34 alumnos compartieron el día y visitaron el Museo de la Educación Gabriela Mistral, en donde a través de una visita guiada conocieron la historia de la educación en Chile desde los procesos educativos del siglo XIX. La directora del Museo, Fernanda Martínez, se refirió a dichos aspectos. Ellos visitaron dos como hitos fundamentales que nosotros tenemos en el museo, además de nuestra gran pieza de colección que vendría siendo el edificio, que fue sede de la Escuela Normal Número 1 de Niñas de Santiago, y ellos tuvieron la oportunidad de conocer la historia de la campana y de visitar la sala de clases, que es una ambientación que muestra un poco la evolución de la educación a través del mobiliario durante el siglo XIX. Asimismo, luego de un pequeño paseo por el Parque Quinta Normal, disfrutaron del Parque de Diversiones Fantasilandia, todo esto como una manera de felicitarlos por los logros académicos conseguidos y de estrechar mayores lazos entre ellos. Encuentro aquí una buena iniciativa de parte de la MUNI, para los que son más que nada los del campo, y nada, fue entretenido el viaje, es súper entretenido. Genial, lo pasamos súper bien, hemos compartido harto con otros niños de otras partes, y lo pasamos súper bien. Está bueno porque lo pasamos súper bien aquí con nuestros compañeros, y está bueno para las demás personas que se sigan así, porque van a mirar tus paseos más.